Atención. Este episodio es un piloto de una serie de cortos loquenderos, esto no quiere decir que no sea canon este episodio, es un prólogo ahora si comencemos. Otro día con los huevos. Es cierto Red. Pero quien habla. Soy el ganueve el narrador de esta historia tal vez no me conozcas. No eres esa ave de color azul con estrellas azules que dejó su canal en 2018. No el personaje es parecido. Red tienes que mirar. ¿Qué? Nooo los huevos reseguro fueron esos cerdos. No te preocupes Red. Tú y yo los recuperaremos.